150 millones de bolívares. Es la respuesta de Moisés al nuevo valor de la moneda nacional puesta en marcha este viernes por el Banco Central de Venezuela. Aunque en realidad la cantidad de dinero sigue siendo la misma, ver menos ceros es ver menos dinero. Esta mañana cuando me levanté y abrí mi cuenta del banco me sentí más pobre que no. Se trata de la tercera reconversión en el país. Venezuela le ha quitado 14 ceros a su moneda en los últimos 13 años. El bolívar es necesario para todos los pagos de servicios y el cambio que redujo el poder adquisitivo del bolívar causó confusión y anaqueles vacíos. Hay más que enredo, hay mucha confusión, hay mucha estafa, hay mucha devaluación. Nos vamos a comer unos a otros. Algunos parecen estar conscientes de lo que sucederá. Lo primero que va a pasar es que se va a disparar la inflación por el tema de la percepción que va a tener psicológicamente cada ciudadano. Al reducir los números la gente va a pensar que tiene menos. Según el economista Henkel García, en el país no circulan billetes. El 90% de las operaciones en bolívares ya se realizan con transferencias y tarjetas de débito. La principal forma de pago que hoy tiene Venezuela es dólares en efectivo. Desde hace aproximadamente dos años se vive una dolarización espontánea o de facto. Entonces, ¿cuál será el efecto o la diferencia con esta medida? Ellos consideran que es posible recuperar la confianza de la moneda. Entonces, el manejo de cifras que sean sensatas, que sean fáciles de usar, esto ayudaría a que el venezolano empezara o retomara esa confianza en el bolívar, que para mí va a tomar décadas. Sin decir una fecha exacta, el Banco Central de Venezuela ha anunciado que por ahora se podrán utilizar ambas familias de billetes. Luego, los anteriores podrán ser cambiados en los bancos del Estado. Gracias por ver el video.